Hola, bienvenidos al canal Fuente de Amor y Sanación Infinita. Número de Ángel 112. El número 112 es una combinación de los atributos y energías del doble número 1 y número 2. El número 1 se relaciona con nuevos comienzos, motivación, progreso, autosuficiencia, logros, y con la creación de su propia realidad. El número 2 lleva las vibraciones de dualidad, asociación y relaciones, diplomacia y adaptabilidad, sensibilidad y abnegación. El número 2 también resuena con fe y confianza y el propósito de su vida divina y la misión del alma. El número 102 representa ciclos de experiencia y regeneración hacia una conciencia superior, conocimiento y sabiduría, sensibilidad, educación e intelecto superiores. El número primero irá a buscar combinado con el número segundo sensible hace que el número 112 sea un número muy equilibrado. El número de ángel 112 es un mensaje de sus ángeles para que no se vean obstaculizados por viejos hábitos que deben cambiarse. Le dice que mire las nuevas experiencias con optimismo, ya que traerán oportunidades y efectos favorables y positivos. Esto ayuda a lograr metas y aspiraciones, y permite que lo viejo sea reemplazado por lo nuevo. El ángel número 102 te anima a ser tú mismo. El ángel número 112 le dice que busque diferentes formas de mejorar su hogar, jardín y alrededores, lo que incluye asuntos dentro del ámbito de la casa y la familia. Utilice el arte del Feng Shui para introducir más energías positivas en su vida y su entorno. Los ángeles te animan a rodearte de amor y alegría. El ángel número 112 es un mensaje de tus ángeles para asegurarse de que lo que ofrece al universo sea de naturaleza positiva. Se le pide que se mantenga en un camino positivo y que utilice sus habilidades, talentos y habilidades naturales al máximo para su beneficio y el de los demás. Gracias por estar aquí, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificación, y siéntete afortunado y afortunada porque la bendición de Dios está contigo. Hasta la próxima.